El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 20 de Julio, Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor hitos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas. De la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo Moisés y a Arón su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas.